Hoy se va a tratar que les vamos a mostrar lo que tenemos aquí en Agua Prieta. Nomás que pasado de verga mi compa, de la neta. La Alaska. Dale ahorita así, te lo vamos a agarrar para acá. Ahí nomás. Oye, aquí regalas de todo. Ahí se las encargo mi gente, ánimo. Algo bien las donitas de aquí, a ver si no nos regañan. Este es el gimnasio donde vamos. Nosotros. Al que asistimos. Donde fue la carrera del... Aquí fue donde nos pelaron la verga los de cumpas. Un poco de palabra. Y nomás lo tenemos aquí en Agua Prieta. Es levantamuerto. Es la carretita levantamuerto. Es bueno, todos vean. Sí, no es tanto pedo. Vamos a finalizar el video. Ánimo, ya se la sabe, pura cura. Sigue tu prima y poco a poco, neve, vamos a la cima. Qué rollo, qué rollo, mi gente. Diren con quién andamos, eh. Ahí nomás, eh. Ahí nomás. Saliendo del gym. Ja, ja, ja. Así nomás, eh. Yo soy yo. Gente, el video que vamos a realizar el día de hoy, se va a tratar que les vamos a mostrar lo que tenemos aquí en Agua Prieta. Y vamos a aprovechar el día de hoy porque pegó una nevadita. Miren, miren. Algo leve, ¿no? Bueno, pues ahorita estaba machino, pero ya se está. Como llovió temprano, se saca más rápido la anilla. Se derrite. Se derrite. Entonces, eh. Vamos a ir por el manzano, mi gente. Y vamos a ir a mostrarles lo que tenemos aquí en Agua Prieta. Ánimo. Me voy a enseñar el carro ese, mira. Todo blanco, bien cubierto, mira. Ah, sí. El carro blanco, ¿no? Pues sí, pendejo. No, pero miren, ahí, por ejemplo, ahí miren la nieve esa. Vaya. No, sí nevó, sí nevó Machín, pero pues ya nos ganó el tirona, la derretida. ¡Ay, pendejo! Trátalo despacio, verga. Se nos van a por la nieve. Sí, por la nieve. Bueno, gente, vamos por el manzano. Lo trato como a ti. Bueno, mi gente, ya llegamos por el... Por la manzanita de la discordia. Y miren la suéter que trae. Lo quiero perder. Vino y se cambió en caliente porque vamos saliendo del gimnasio, gente. Me valió, güey. Y ya sé. Bueno, gente, vamos a ir a... Les vamos a ir a mostrar lo primero de Agua Prieta, ¿no me podría decir? Lo más turístico. Bueno, ahí vamos para allá. Ahí se lo vamos a mostrar. Sí, las aguas negras. Bueno, mi gente, miren. Les vamos a mostrar esto. Bájense a la verga, hombre. Miren. Monumento que tenemos aquí. El Saino de Agua Prieta. Algo que nos identifica. ¿Cómo la ven? Bueno, gente. Ahí está el monumento del Saino ahí. El plan de Agua Prieta y los Zapsos. Nomás que no le han puesto las otras estatuas. ¿Cómo se dice? ¿Eh? Monumentos. Monumentos. Y tenemos un cine, miren, gente. Cine Mall. Algo bien, el cinito. Y adentro del cine está el Dairy Queen. Sí, vamos a hacer el menú. Bueno, aquí está el Dairy Queen, gente. Allá, bueno, adentro, ¿no? El Dairy Queen. Y adentro, gente, también están unas papas preparadas. Bien buenas. ¿Ya las probaste? Sí. No me acuerdo cómo se llama. Aquí estaba el Saino de Agua Prieta. El Saino de Agua Prieta y los Zapsos, pero se quemó, sí, ¿cierto? Sí. Nos vamos a pasar a comprar unas aguas. Pero como en todas partes hay oxos, nosotros vamos a ir a un Espendio muy famoso. Aquí no me aprieta. Ahí se los muestro. Drive-thru. Miren, gente. Este es el Espendio que les digo que es bien famoso, aquí no me aprieta. El Yulis. Sí, más después de las dos. Lo que te decías, ahorita está apagado. Y ahorita está... Está cerrado. Ahorita es de aguaje. Ahorita si llegamos, nos van a perder agua. Está cerrado, mi gente. Bueno, pero lo perdía. Ya vieron aquí el... El Yulis. Entonces, ahora sí vamos a tener que llegar a un Oxxo. Bueno, gente. Nos vinimos para acá, para la entrada de Agua Prieta, de Canané, Agua Prieta. Y vine a grabar la cruz esta. Miren. Esta crucecita. Mucha gente mira la cruz a lo lejos y ya llegué a Agua Prieta. Ya llegué a Agua Prieta, exacto. Como todos los cuando íbamos entrando a Agua Prieta, siempre grabábamos esa cruz. Pratícanos un poquito tú, Manzano. ¿Qué sabes de él? Sí, yo porque yo no me acuerdo. Pues tú dijiste que esa cruz la pusieron... Supuestamente la cruz es por un comandante de la General de Caminos. Que se... Ahora Guardia Nacional. Que se mató allí, ¿no? Honorable Guardia Nacional. Exactamente. Estimado chico. Tuve un accidente ahí. Tuve un accidente ahí y... Y ahí quedó, ¿no? No te sabes, ¿no sabes cómo se llama? No. Búscalo en el Google. Son tiros, hijo. Bueno, que te vamos a seguir aquí. La próxima pone estudiado, ¿verdad? Fue imprevisto. ¿Qué? Y ahí nosotros no tenemos nada... Nada estudiado ni nada planeado, la mierda. Todo es imprevisto, que a la mierda. Ánimo, gente. El Cicio quiere que grabe a la guardia... Al... Al cuartel. La rega dice que viene un carro y va para allá. Perdido. ¿Cómo es esto que viene a ese cuartel? Si no, si vas a grabar. Dí lo que vas a decir, pues. Hay un mostán que va allá adentro. Es como topando calos durí. Bueno, pues aquí está el cuartel militar, gente. No sé por qué lo quiere grabar, el Cicio, pero... Pues algo que va a hacer tanto abajo. Sí, sí, sí. Algo que recuerdo de tener. Ajá. Bueno, más adelante, gente, está... Miren, por ese lado. Por ese lado, gente, están las palapas. Pero no vamos a ir a las palapas. No, por las palapas. Vamos a ir. Y albercas, ¿no? Sí, ajá. Supermercado Suárez. También es muy famoso. Aquí no voy a apretar. ¿Cuál es Supermercado Suárez? Dice Mercado Suárez. Pues sí, pues, pero... Mercado Suárez. Este pendejo pasa bien rápido, gente. A la verga. Y de este lado tenemos el Acuamundo. El Acuamundo. Unas famosísimas albercas con tobogán. Ay, chaval, échale a ver. Está curado, la neta. Con la familia, los morros. Mire, en Tobogán, ni me acordé de mi viejo. Cómo me pasé a mis niños. Bueno, gente, vamos a seguir. En Sheroma. Te daba más hambre, ¿no? Tenemos el Hotel Plaza. Donde se han quedado dos, tres artistas. Artistas. Estos tres artistas, ¿no? Ahí está el otro. Último, el ahora en febrero estuvo el, ¿qué? Flaco. El flaco, el flaco. Y sale aquí. Y aquí hay una estatua. De Benito Juárez. Mi compa Beni. Mi compa Beni. ¿Cómo la ven, gente, con el pendejo este? Ah, Javier, el alto hermoso. Mira, mira. Ay, ay, ay. Bendijo el alto, el pendejo este. ¿Este qué viene siendo, güey? ¿El centro? Antes, ¿no? El centro, el centro, todo modo. Este era el molino de aquellos años. Todavía parece, ¿no? Pues ya no muelen, pero es bobe. Pero estas aquí molían. Traían el tribo y todo. Y así le hacían la harina. Déjame decirte que al hijo de alguien sí lo molieron ayer. Se cayó este molino. Aquí está la iglesia. Guadalupe. La iglesia Guadalupe, gente. Unas florerías. Una joyería. Aquí está en Chila la joyería esta, gente. Algo bien la joyería. El Betos Café. El Betos Café. Nomás aquí en Agua Prieta lo tenemos. Betos Café. Betos Café. Ahí está la plaza, gente. ¿Esta plaza cómo se llama, güey? Plaza Sueta. La Plaza Sueta. La Plaza Sueta. Y valió madre, gente. Pero ni pedo. Vamos a grabar. La iglesia de Guadalupe. La están renovando, güey. Remodelando. Remodelando. Y aquí está la plaza. El Centro Café, gente. Muy conocido. Muy conocido. Un restaurante viejista. Muy rico el desayuno. ¿Qué, güey? No están los Clementes. Ah, los Clementes no están. No están acá. Se van a perder la publicidad. Pero el Centro Café, gente. La neta. Muy buenos desayunos, gente. Aquí es la neta. Algo bien. Y el Alhambra, gente. Donde se ponen bien el machine los domingos con la banda, eh. Algo bien. Algo bello. Algo chulo. Y lo que les quería mostrar, gente. Esta obra de arte. De mi compa Gerardo Soto. Miren nomás qué pasado de verga, mi compa. De la neta. Miren. Miren. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Ah, porque lo vean. Se pasó de verga, la neta. Algo bello, pero el camello. Y aquí está el Alhambra. Miren mis teléfonos. Agarra el teléfono, pendejo. Me olvidó que está grabando para enfrente. El Alhambra, mi gente. Y los Congo. Y los Congo. Bueno, vamos a seguir con la ruta. Tenemos una Sport Zone. Y aquí viene siendo, ¿qué? Sport Bar, ¿no? Sport Bar. Algo viene, la neta. Que está bien elegante esta madre, la neta. Miren. Aquí era el Capitán. El Giardas. ¿Qué mal han puesto? La terraza también fue, va. Y aquí, pues, la neta. Ay, cabrón. Bueno, ¿está abierto o no estaba machín? Sí, la neta, estaba machín. Más que sí, pues, sí, está... ¿Cómo se podría decir? Pues, no lo tienen abierto. Sí, lo están remodelando y todo. Lo están haciendo... Con la pandemia, ya no veo nada. Sí, están haciendo algo bien. Sí, pero sí se ocupa que abran ahí el Capitán otra vez. Ahí está. Esta es la garita, gente. La aduana mexicana. ¿Y este va a dar qué es, güey? Es la aduana mexicana. No, esta, esta. La aduana, pues. ¿Esta es la aduana? Sí, güey. Bueno, no sé ya, güey. Ahí dice aduana de agua prieta. Y aquí están remodelando el Metropolis, gente. Sí, me acuerdo yo cuando... No, qué desmadre, así aquí. ¿Cuándo era en la brinja, fe? ¿No sabes? ¿En un mes? Gracias. Pues, en un mes, gente. Gente, en 30 días. Metropolis y discotec. Todos los chabarrucos, la verga, la neta, man. Y el arco, gente, el arco. ¿Cómo no lo vamos a grabar el arco aquí entrando a agua prieta? También es algo como... A todos los paisanos de aquí, sí. Monumental, ¿no? Que define el charco. Nomás vienes de Douglas y a la verga grabar la entrada aquí. ¡Mamá, ya llegué! ¡Vuelvo a tu agua prieta! Así nomás. Y el canela. Santo Venado. ¡Ah, Santo Venado, el venado! El venado. Tengo hambre. Tengo hambre, güey. ¡Guau, guau! Guau, la roca, el área 51. La barandilla. La barandilla. Casi mil áreas de Oferta de la Luna. Jodería Hastings. Jodería Hastings, de 1945. Un poco... No tiene mucho. Ven, el año pasado la vida. Club de motos, los charcos, gente. Short, short. Eh, eh. La gomosísima. La gomosísima calle. Nunca la he agarrado, por eso la agarré. ¿Qué calle? Esta. ¿Por qué así se llama? No, pues mira. Mira qué hermosa calle está así de hecha. Me siento en Venecia, ya no. Ahorita vamos a ir. Es el callejón de los besos. Plan de Agua Prieta. ¿Esta madre qué es, güey? Algo así tienen planeado aquí en esta calle. En este lugar, en el año 1920, se firmó el plan de Agua Prieta. Esta es la estación del tren. Era. Bueno, era, ¿no? Esta es la andaban queriendo demolernos para hacer algo, pero dijeron que era histórico o algo así. Y aquí está la calle. Eh, en mi tiempo era el Pachanga. En mi tiempo era el Pachanga. Y también, güey, no es destrampada. Me pegué ahí, gente. Cerraba en la jaula arriba. ¡Uh! ¡Qué bien sabes, verga! Se cerraba la moda por acá, por enfrente, por acá, por atrás, salía hasta el otro lado de atrás. ¡Ja, ja, ja, ja! El que era el Cid. El Cid, en aquel tiempo. Sí, bueno, en aquellos tiempos. Tenemos un guau guau, gente. Pero dice el Cidio que está bien culero. No, pues es que la última vez que vine fue como 20 años. ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí están los Rocky Upsons. No puede tener que ponerlo. Bueno, de este lado, gente, tenemos el 30. La acaban de cambiar de nombre. Se llamaba 3030. Pero creo que les cayó como una demanda, ¿no? Creo que ya estaba ese nombre. Sí, ya estaba el nombre registrado y tuvieron que cambiar el 30. Ah, bueno, los desayunos de aquí, del buffet, güey. De la carreta. De la carreta. Del hotel. De la hacienda. Sí, del hotel Hacienda. La pizzería, gente. Muy bien. La 107.9. La 107.9. Este radio, ¿no? Ah, qué buena ese radio. Miren, la pizzería, gente. Pizzería, la pizzería. Y aquí, gente, a la verga. Aquí, el desayuno de este, gente, es bien pasado. Desayuno, buffet. Desayuno, buffet. La porterellia. Bueno, antes era la porterellia. Aquí también, el ambrojo. Para desayunar. Uh, qué andan haciendo. Los panines de aquí, gente. De perga. ¿Dónde el fitness? El fitness. El fitness allá, gente. Y uno, una... ¿Qué? Esta sería la primera taquería. No, 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 no. Va a saber tanto, sí. Pero sí, tiene raro. Ah, mira, el campay. El que más tiempo ha durado. Campay, campay, sushi. Esta, esta madre tiene un putero de años, güey. La fogata, gente. Putero de años. Miren, nomás. Y bien, bien bueno, la neta. Mira, la salsa está bien buena. La neta, gente. Aquí vienes a las 3 de la mañana, baja avión, agarras un burro, con una orden de papas y con una salsita y... Vámonos a dormir. La neta. Paolita agarras un burro, pero antes cuántos agarrabas. Dejámoslo, señor, no verga. Chinga, madre. ¿Qué estás haciendo, pendejo? Es una taquina también famosa. También ya con sus años, ¿verdad? Bueno, gente, aquí andamos... Licores, la barracuda. El barracuda, con mi compa Barracudas. La neta, que esta licorería también tiene bastante tiempo, güey. Don Tintín, las tortas. Tortas nuevas, Don Tintín. Don Tintín. Están buenas, las tortas, esas. Gente, aquí andamos en la calle 6. Calle 6 es... Voy a hacer el sinaloense, también. Es a... Y el mago, que no puede faltar. El mago, güey. Ya no se llama mago, güey. ¿Cómo se llama mago? Tu mago. Tu mago. Tu mago, gente. Mejores carnes de guaprieta. Si neta que si, ¿no? Algo bien. No, no, guaguadio. Les digo que esta calle, gente, es como donde están la mayoría de los locales de aquí de aguaprieta, Sportime. No sé qué regalarle a tu amor por este 14 de febrero, tráetele al bobby. Tráetele al bobby. Tráetele al bobby, una ropita, algo acá. Y en Wonderland. Como que no se... Carnería de la 17, Wonderland, ahí para los que les gusta fumar, ahí. Pegarse sus toques. Esta taquería, güey. Tal cosa, el tuy. El tuy, sushi gong. Sushi gong. La neta que aquí, el, 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 ¿cómo se llama? El chicken roll. El chicken roll, güey, la neta. La neta, el chicken roll. Cheve shop, gente. Las meseras del cheve shop, güey. Y nos quitó la vista, el camión, a la verga, güey. El cheve shop, gente, la neta que. Algo bien, papá, venir a pasarla a gusto aquí en el cheve shop. No gusta la palapa. Bici parte, medio para aguaprieta. Bici parte, la neta que también este también. El café combate, güey, hay café combate. Yo no sabía que no, güey. Y la palapa. Está cerrada la palapa. Uy, la palapa. Hay que hablar hasta las 11, güey. Sí. La palapa, gente, también. La Alaska. Dale, güey, la vamos a agarrar para acá. ¿Eh? La Alaska, gente. ¿Cómo vomiten eso? La Alaska es como algo de aguaprieta, gente, la neta. La pintura de la pintura de la pintura. Aquí había maquinitas. Una mesa de billar. Una mesa de billar. Dale vueltas. Algo bien. Sí, miren. Bueno, gente, nos desviamos poquito. Porque bajamos por la Alaska y, pues, vamos a aprovechar que andamos aquí. Miren, tenemos un cópete. ¡Wow! Así, sí. Tenemos un banorte. No, les quiero grabar la ley. ¿Cómo se llama, güey? Plaza Fronteras. Plaza Comercial Plaza Fronteras. Bueno, yo lo conozco como Plaza Fronteras. Plaza Fronteras. Pues, es el mall de aguaprieta. Ah, el mall de aguaprieta. Exactamente. La neta. Aguas, pendejo. Es nuestro galerías. Para la gente que nos vende. Hubieras, te hubieras metido para allá, pendejo. Sí, para qué grabar. Miren, esta tienda también es una tienda de los chinitos. Esta, esta papelería también tiene bastantes años, gente. Y aquí andamos ya en el, en el ley. Se llama Plaza Fronteras, gente. Pero, todo mundo, pues, el mall de aguaprieta o el ley. Antes era el VH. ¿Te acuerdas? Hasta ahora tiende ese VH. ¿El delfín? El delfín, miren el delfín, gente. Muy buenos los tacos, ahí. Bien reportados, también. La neta. Aquí no vamos a bajar a grabar una tienda, ¿verdad, gente? Pues, todo lo que hay para que vean que... No, es que no, creo que no te dejan grabar, güey. No te dejan grabar por adentro. Pero, vamos a meter y nos vamos a grabar ahí por fuera de la tienda esa. Es de un camarada. Una Electra, novedades, modelorama, moda tela, sabía que lado. Miren acá. Salada, güey. Crepes. Crepes, ¿esas son esas madres, güey? ¿Por qué no te apuras, pendejo? Ah, primero que... No, no. Tienes que hacer los patones, ¿verdad? Los fiatones. Aquí no voy a ir, güey. ¿Qué? Esta que viene... Es una de las... Es una de las... Es una de las... Es una de los chocanas. Gente, estos pollos también son... Dulcería. Sí, los pepes. Los pepes, la neta, sí, sí, es cierto. No, me quitaron el hambre por 25 pesos, güey. Librería, miren, gente. Ah, güey, vení a agarrar un libro ahorita. Vete, ya que andamos aquí. ¿Para qué? ¿Qué libro había? Gualdos, gualdos, gente. Gualdos, ¿es gabacho, güey? No. Sí, güey. Es gabacho. No sé. Ahí me se me cae, los pepes. ¿Dónde está? Es el carro de él. Ven, miren. Manzanita. Esta es la joyería, gente, que les digo. Andan acomodando unas cosas. Pero, la neta, que algo bien, güey. Esta joyería. Tienen un poquito de desmadre porque están acomodando unas cosas. Por eso no vamos a entrar. Pero, algo bien, gente, miren. Venden un poco de todo, gente. Bolsas, carteras. Eh. Ay, no más. Joyería y regalos de todos. Ahí se las encargo, mi gente, eh. Ánimo. Miren, no da telas. Tres por dos, voy a comprar dos rodillas y que me regalen uno de todas. No mames, güey. Yo no pude hacer el ejercicio ahora por la puta rodilla. Y tenemos un Tres Hermanos y un Copper Canadá. Zapatería y Copper Canadá, por Zapatería. Bueno, ya de aquí para allá ya no hay nada. ¿Qué no? Dale, dale, dale para Alaska. Tenemos un seguro social. Un seguro social. Pues la Belco, pero son fábricas. Sí, para la Belco. No, dale ya para, para, para. Para tu corazón. Para el, la madre esa. ¿Tú me ha pasado? Lo hubieras dado, pendejo. Pues no quiero. Para Alaska, dale. No quiero. Quiero pasar por un local de un camarada. Ah, ok, ok. Es que andamos dándole publicidad a los locales de nuestros compas. Por eso les encargo la joyería joyas. Algo bien, eh, aquí tenemos un Apson Donuts. ¿Qué tanquito van a hacer? Algo bien, algo bien. Pero no trae truco porque no se bajen por el frío. Pero no, bájate porque voy a grabar las donas. Parquéate, yo la perra. Quien esté, la muchacha que esté. Parquéate, mi trae truco, para que miren de qué hay palanca. ¿Y para qué está hablando, pe? Me equivoqué. ¿Qué? ¿Está bajando? ¿Vamos a comprar donas? No, yo no quiero, yo no puedo comer, no puedo comer eso. Somos fit, somos fit. Ahorita que algo bien las donitas de aquí, eh. A ver si no nos regañan, eh. Buenas. Voy a grabar las donas nomás. Gracias. Algo bien, mi gente. Algo rico, algo chingón. Ahí les encargo, ahí les encargo aquí, gente de la neta. Absundona. ¿Qué calle es esta? Calle 12, avenida 15. Calle 12, avenida 15. Mirza que tiene muchos años también. Mirza también tiene muchos años aquí. El pandita. ¿El qué? El pandita. Antes era la cervecería, gente. El pandita, a ver si le cambiaron ahora. ¿Se me hacía mejor el nombre de la cervecería? ¿O ya estaríamos impuestos? No, estaba mejor. ¿Sí va? ¿Cervecería? Eclipse. El Eclipse. Pero se me hacía mejor cuando se llamaba New Moon. ¿New Moon? No me hacía la película. Qué mamón, eres pendejo a la verga. Yo todavía New Moon. Nunca lo había visto que se llamara New Moon. El Auditorio Municipal. Luis Córdoba Corrales, gente. Aquí donde se presentan hipnotistas. ¿Cómo se llaman? Comediantes. Comediantes. Shows de así infantiles y puras de esas, ¿no? El gimnasio. Está la escuela. ¿Cómo se me hacía? Plutarco. Elías. ¿Cómo se me hacía alto ese cerco antes? Toma los brincados. Gimnasio. Guti González. Ya, dale. Y acá está la plaza de este lado, mi gente. Plaza Plan de Agua Prieta. ¿Esta se llamaba? El Palacio Municipal. Palacio Municipal, de este lado, a la izquierda. Un chingo de carretos, miren, gente. Churros, dogos, elote, café. Un chingo de cosas, un chingo, un chingo de cosas. Bájate. Las letras. Vamos a grabar las letras. ¿Qué insiste esto? Y las letras aquí de Agua Prieta. No más, ahí no más, miren. Un poco bello por camello. La iglesia de Sagrado Corazón. Plaza Plan de Agua Prieta. Y aquí hay dos, tres cositas. Pero, pues, ya se las saben los xolos, ¿no? Sí, xolos, cagapalos a la herma. Mira. Qué chingos de carretas alrededor, gente. Chingos de carretitas. Y allá está el Burger's Pizza Znere. Vean la esquina. La iglesia. Sagrado Corazón. Aquí hice mi confirmación y mi bautizo. Y próximamente me voy a casar en esta iglesia. La güey ni Bologna. Este es el cine Ariel. Bueno, allá era el cine Ariel, gente. A mi papá, a mi mamá les tocó este cine. Fridas. Fridas dicen que es buenos cortes, güey, de carne. La neta no he venido, güey. He venido a comerse ahí. Pero dicen que algo bien. ¿Sabes qué también aquí, güey? Este que está aquí. El Roma. Comida italiana. Roma. Aquí tengo ganas de venir a comer, la neta. Sí, güey. Este está cerrado los martes, güey. ¿Y ahora es miércoles? Pero de 1 a 10, güey. Ah, de 1 a 10. Habrían desde las 10 a 10, pero... No hay mucho frío. Bienvenute. 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 Honorable Cuerpo de Bomberos. ¿Así se dice que no? El Cuerpo de Bomberos. Ah, pues son gente. El Oriental, Cocina Oriental. Algo bien también, la comidita ahí. Miren. Ah, este, el Colosio ese. El Rappers. Ahí hacíamos... ¿El Freestyle? Un evento de hecho ahí de... De rap. Pícale, mijo, pícale, pícale, porque no quiero que dure mucho el video. Sushi de papá. Sushi de papá también. Sushi de papá. Un arrozito chino. Un famoso. La Silvia, la Silvia también. Uh, está loco. Y el Sushi te toca sacar como una copita que no puede faltar. Ah, la copita. Sí, sí. Este vamos a agarrar la avenida 20. Pero ahí están, miren, gente. La Silvia. Y de este lado tenemos la copita. Diren, gente. La copita. algo bien la pescilla la pescilla bajita la hamburguesa pescilla empanizada gusta loco que andas haciendo y haciendo una pescilla aquí de la copita algo bien algo bello para el camello sirvian debería silvias pero de años también la guía y la tantos pisa también lo que estaban a primaria cuando ya estaba la tantos pisa y gente pues ahí donde se está construyendo esto y el macizo este es el gimnasio donde vamos nosotros al que asistimos así es algo bien la neta que el gimnasio este se lo recomiendo bien machín al tamborazo en su tiempo el tamborazo en su tiempo la neta y otra loco que más hizo los bailes de espuma cuando no salía julio en alvarez con pavale mira todos los días de la gente venía se bañaba ahí la neta el palsado andar el chingazo jajajaja hay que ahorrar hay que ahorrar si ya weo la unidad deportiva 90 años generando empleos la unidad? si ah de allí la fabrica dos cuadros la unidad de norte a sur y de oriente a poniente como 5 que no? como 4 como 4 por ahí son unos 5 cuadros pues esta es la unidad gente la unidad deportiva aquel es el cum aquel es el cum campito de fútbol y el óvalo para pedirme andale y aqui esta el campito de fútbol rápido y canchitas de basquetbol el cebetis el otro cum es el de gimnasia el que esta para la izquierda y el de la derecha esta en las oficinas del deporte y ahi donde juegan basquetbol también las tortas del profe las tortas del profe pero no hay como las tortas de la doña si si la nubitos cebetis gente a esta prepa fui yo si no lo ofrez a venir a esta pienso el prepa ni modo que quieres que hagas nosotros los chicos malos de barrio eh con alep no yo no vine ninguna persona jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj campitos de béisbol, el panchón, panchón, panchón de allá de Moctezuma, bueno mi gente pues esta es la unidad y ya no vamos a regresar, gente también tenemos un casino, dos tenemos que no miren el casino, Midas, cállate pendejo al verbo casino, casino Midas, 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 casino pues nos duró muy poquito el gusto de la nevada gente la neta, jumps, gente, brincolines, tenemos brincolines mire gente, estamos en la calle 20, avenida 20, calle 5, calle 5, avenida 20, ahí con el rodarte medical, donde fue donde corrió aquí, aquí, aquí terminó, ya entonces, no, para allá, aquí terminó, aquí terminó, donde empezó en la avenida 15 y terminó en la avenida 20 pero entonces vamos para allá, hay hasta otro monumento, que dice, este es el del corrido no, pues andré corrido, el muro de compas, de donardo y llanes, 1907, 1933 bueno, este es el monumento por el que hizo el corrido, no, pero la carrera, la carrera está marcada antes aquí de suya meta y todo aquí tenían adoquines andale, Simona, aquí te había adoquines en medio además de que la gente se ponía a jugar carreras de carros y se los llevaba de paso la verdad no, pinche, gente, ese es el que te digo yo vamos a bajar, gente no, date la vuelta, no, pues primero me bajas y luego no quieres que me baje, pues, no, hombre que, bueno, gente, pues aquí está, mira, en la carrera aquí fue donde, fue la carrera del aquí fue donde nos pelaron la verga los de compas un poco de palabra dice, corredor histórico Leonardo Yáñez Hernano ayuntamiento Ramiro si no lo entiendo, güey, Ramiro le tupió le tupió al Saino y arriba de medio taste jalaba al moro dejaba dejaba al moro para atrás es que está está muy acá, güey aproximadamente en este lugar fue donde el relámpago de Aguapieta mencionado como el Saino logró pasar al moro de compas en la famosa carrera que diera lugar al corrido internacionalmente conocido como el moro de compas compuesto por Leonardo Yáñez Hernano pues, ah, que no lo van a ver ustedes, gente pues, no quitarla a la verga, se me entumió la mano por no quitar la pinche pantadita esa pues, aquí fue donde fue, mire, más o menos, gente pues, aquí fue donde ganó el Saino de Aguapieta y perdió el moro de compas vamos a seguir pues con el recorrido, gente estos tacos también, gente son muy famosos aquí en Aguapieta tacos, pacheco algo bien, ahí realmente y toda la gente recordará el Santa Fe el Santa Fe, miren nomás el Santa Fe, gente chavales, no también vendían muy buena pechuga, no pollo, muy buen pollo Santa Fe, gente, miren bueno, gente, andamos por la calle 5 calle 5 venía 17 sí nomás, sí nomás restauran las flores aquí era bueno, ahorita se restauran las flores aquí era antes eran mariscos el Mazatlán, vea, güey no, Mazatlán, el Sintemar, ese es donde está el Puyco está el Puyco ándale, sí, cierto, sí así nada es así nada es bueno, gente ahí le seguimos mostrando ah, ya con mi compa Mike Gerardo Soto Gerardo Soto y el Carlos Huerta Tattoo Exodo Exodo Tattoos ánimo, gente miren, gente, aquí en el rincón de Paulo y Suspiros Pastelería a la verga este barrote, güey el surtidor, güey y la verdad, que un putero de tiempo ahí, gente, te encuentras de toto sushi sushi, mercay licores del rey apatacos el apatacos apataco, licores del rey la carreta del bonanza la carreta del bonanza de aquel lado la carreta del bonanza chino de cosas, gente que foto estudio SAS foto estudio SAS la neta todo aquí a la verga la neta aquí en el SAS botas el Cora sombreros el Cora el closet, gente ropa pa caballero del closet hot dogs Hernández, gente los famosísimos del güero los famosísimos de hot dogs el güero cuando ganamos ahí cuando jugamos softball, gente y que ganamos para acá nos trae el donas ahí nos recompensa como dos veces en dos años en dos temporadas hemos ganado en la plaza, gente aquí es la plaza suesta ahorita vinimos mejor conocida como la plaza de los dos en la plaza de abajo por la plaza de abajo ay no más nos regresamos botas el malcriado güey también nos regresamos para que vieran el mitote porque estos se creen fit de verdad y que por el mitote no, pero es que la neta que el mitote no seas mamón güey no puedo grabar no podemos grabar gente la neta porque nos va a caer el pedo miren gente aquí está el mitote que es tarde Isma El Isma el mitote gente era de eso quizá güey ya Isma entre confianza jajajajaja hijaha hala verga ni pedo mi pedo me való verga bueno gente vamos a Ya todo esto ya le grabamos Aquí con mi compa Barracudas Eh Una pinche botellita, caiganle pa'ca La verga, la neta Barracudas, licores Barracudas Botellas, cananas De todo la verga Hasta guitarra El cuero para las tarolas Y tambores, todo eso Ánimo, wey Ahora si estamos en el cheve shop A la vista, a la vista de todos Se pone bien Machine La neta, un pinche cochinero La neta que si Y pa'caba la llegada Un territo de indio Algo bien Algo bello pa'l camello Playball Si, playball, pues la caja de bateo También tenemos una caja de bateo Ahí en el canal Ahí pueden ver un videito que ya tenemos De hecho tengo dos videos En la caja de bateo Así que vayan a verlo Tenemos el estadio Luis Encinas Johnson Johnson Allá gente Es canchita de voleibol Y de ¿Dónde? Allí es que se jugaba Bueno, era fútbol rápido Era Ah, ah Ok, ok, ok Aquí yo venía mucho cuando jugaban los vaqueros Los vaqueros Los vaqueros Sí, los vaqueros Cultura del agua Cultura del agua Dale pa'lá, güey, pa' la línea, güey Pa' que vean las obras de arte Que hicieron ahí unos Los murales, ¿no? Miren Y hay unos que Que cambian, ¿verdad? Una tortuguita ¿Qué dices? Amat No, yo era incorrectamente ¿Dónde es ese? De un lado se ves uno Y luego de otro Es otro Pásaron que mamás Pásaron que mamás Muerte, pendejo Mira, ya no llamo el caballo Aquí estamos en la frontera En la frontera La línea La famosa línea de agua prieta Y Douglas Ah, what What Dice el pende Según yo Ah, ahí está La idea El corazón Bueno, gente Ya se acabaron las Las obras de arte Vamos a hacer cola Para ir a agarrar Una hamburguesa Vamos a mostrar Un pedacito de doblas También Aquí también tenemos Una farmacia Bueno Una farmacia Estrella Farmacia estrella Pero este Ya reconociba Ya tiene rato Que no, aquí Yo me acuerdo Que estaba como En el tercero Primario ¿Qué? Farmacia estrella En el mundo Cuando yo En la farmacia estrella Había como Tres, cuatro Farmacia estrella Había cuatro Farmacia estrella Como en diferentes Puntos Sí La audiomaster La audiomaster Aquí de agua prieta El burrito Sabanero 25 aniversario Tiene un putero Tiene un putero Yo ya estaba En el bolito Sabanero ¿Cuántos tienes? ¿Tiene reditioso o no? No 26 Aquí es donde retaban películas El traín El tatú Lucky tatú Aquí también La avenida 20 Muchos locales Ahí está Mira Videos y juegos Traín Hay maquinitas Y todo Mariscos Está mi agua Mercadería Está mi agua Sex shop Smoke and sex shop Smoke and sex shop Sex toys Pongas pipas La frontera Este es abarrote Abarrote Barrote Bucks Oriental Bucks Oriental Bucks Oriental Bucks Y Y el Bonanzas Gente Bien buena La pinche carne Aquí La neta Puta madre Las lindas Las lindas Las lindas Lindo restaurante Pues sí Aquí también Creo que van a ser Restaurante Gente Pero la neta No sé Y aquí está el poikos Bajo nueva administración Poikos Que sushi El que sushi Mi gente La cabaña Cabañas bar Y la cabaña restaurant También un chingo de años También la cabaña Bueno de aquí Dale pal boliche No sé Central de camiones Ah en los ojos Los ojos de sonora Se grabó aquí Aquí también Muchos puestecitos de segunda Pues ni tanto de segunda No Pues alto Ahorita Sí Ya es new Y aquí está el boliche Mi gente El boliche Mi gente Lo tienen medio Descuidado Por fuera Pero si Adentro Si está Machine Y adentro Si No quieren camarones Bueno gente Te recomiendo De la verga Jugar Machine Y todos Vamos a venir A grabar un videito Y jugando Para que vean Como está Por dentro Pues aquí está La comandancia Mi gente La comandancia Y Los señores justicias La cruz roja Hay un lado De la comandancia Miren La cruz roja Y tenemos Tenemos el autolavador Daniel Dale leds No abrieron ahora Está muy temprano todavía Por el clima Pendejo Ah si es cierto Nos duró bien poquito La nieve Gente Y yo los levanté temprano Parece nieve El Derrick Queen Yo los levanté temprano Yo los levanté temprano A estos Para grabar de volada Para la nieve El hotel Arizona Y Que más tenemos Por aquí Nomada Hay localitos Y todo Pero Estamos grabando Los que tengan Más tiempo Así más conocido El localito principal El chukinai El chukinai Bueno mi gente Aquí El fogón Aquí también era De carne De carne taquería Además que ahora Le hicieron sushi Sushi el fogón Y Y Y Y Y Y El cases Famosos cases Sportbar Se pone Machine El cases Y es el Que El antro Que más ha durado No chico Ya cuando sales Del cases Te vienes y te chingas Unos taquitos Aquí de marines Es el único Que está abierto Y con la banda Y con la bandita Si es cierto Algo bien El cases Gente La neta Que chingado Les voy a decir No se los voy a recomendar Porque la neta Todo el mundo Ha venido para acá Hasta el chiche Ha venido No me dejan Papagayos Gente Este hotel Era de un tío Papagayos ¿Qué dijo el tío de eso? ¿Eh? ¿Qué? No Dime un culo Lo voy a borrar Ahí tiene justicia Señor justicia Dice El ribis El ribis También es Una esplendida Los años El ribis El ribis El ribis El chaco Ya totalmente Me lo sabe Yo La neta Gente Aquí es Aquí es donde Te puedes venir A curar la cruda Algo bien Nomás que Está cerrado ahorita Pero No La neta Que ese otro pedo Aquí gente Los clamatitos Los camarones Y todo Ufa Bien recomendado Gente Te saca la cruda Te levantan Te levantan Como la ven Gente Es neta Y nomás Lo tenemos Aquí en Agua Prieta Le levantan Muertos La carretita Le levantan Muertos Próximamente Lo vamos a hacer Un localito Un localito No grande Un localito Ya va Ya va Carreta Después servicio A domicilio Ya Ya hay servicio A domicilio Bueno gente Yo creo que Ya más para adelante Ahí le encargo La carretita Gente Es la neta Algo bien ¿Me entran a robar O que vengan? No Que vengan a comer Bueno mi gente Pues esto es lo que Pues no pudimos grabar Todo No No podemos Grabar Todo 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 Lo que hay Aquí en Agua Prieta Pero pues es algo Conocido O con más años Aquí en Agua Prieta Y pues Quisimos hacerles Esta demostración No estás Viejito Con más años Agua Prieta Ya lo habíamos finalizado Gente Pero nos venimos A comer Aquí en la copita Y les voy a mostrar Un poquito Del interior De una El famosísimo King Kong Compárenlo Voy a contar Un sal Bueno mi gente Bueno mi gente Ahora si vamos a finalizar El video Ya ahora si A comer Ánimo A lo mejor Ahorita les grabo Y lo que nos vamos a chingar De voladita Ya se la sabe gente Pura cura Gente Lo que nos vamos a chingar Ni modos Voy a romper la dieta Bueno Todos Si no No es tanto Pedo Vamos a finalizar el video Ánimo ya se la sabe Pura cura Reds